Hoy es un día muy especial para todos los niños en Alemania Pues pueden abrir la primera puertita de su calendario de Adviento Adventskalender Tenemos este calendario de Adviento desde el 1 de diciembre hasta el 24 de diciembre para saber cuánto falta para Navidad Todos los días abren una puertita hasta que el 24 de diciembre todas las puertas están abiertas Y los adultos también quieren participar y es una costumbre muy común regalar un calendario de Adviento a un amigo o a un familiar Hay calendarios de Adviento de todo tipo Con puertitas para abrir, pequeños saquitos colgados o una imagen que se va armando Y el contenido puede ser de cualquier tipo Chocolate para endulzar la espera, juguetes, bolsitas de té, libritos, cerveza, etc. Los hay para todos los gustos Aunque los más creativos prefieren hacerlo ellos mismos Pedí a mis amigos y familiares de mostrarme sus calendarios Vamos a mirarlos y luego tú me dices cuál te gustó más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!